Unción De multiplicación Yo no sé cuántos se acuerdan De los congresos que hacíamos antes Uno de los nombres del congreso Se llamó unción de multiplicación Se llamaba a cabo un pozo nuevo Pero a todos los años le poníamos un énfasis Diferente y hubo un año Que Dios nos dio ese énfasis O ese enfoque de la unción de multiplicación Y compartiendo esta Palabra, yo preparando esta palabra Entendí que tenía que ponerle este mismo Nombre, porque hay una unción De multiplicación que Dios te quiere dar Para multiplicar todo lo que Llega a tus manos, amén Toda iglesia tiene Un énfasis Toda iglesia tiene un sello Toda iglesia tiene algo En que es fuerte ¿Verdad? Y a lo largo de los Años reconocemos que Dios Le ha dado una gracia a nuestro pastor Para la multiplicación Y es por eso que quiero compartir Esta palabra Génesis 1.27 Dice así La palabra del Señor Y creó Dios Al hombre a su imagen Y a su semejanza De Dios los creó Varón y hembra Los creó Y los bendijo Y les dijo Fructificad Y Multiplicados Llenad la tierra Y sojuzgadla Señora Señoridad En los peces del mar En las aves de los cielos Y en todas las bestias Que se mueven Sobre La tierra Multiplicación Para el mundo Es una opción Pero multiplicación Para los hijos de Dios Es un mandato Multiplicación Es algo que está Dentro de nosotros Multiplicación Para el mundo Es una opción Si le va bien En un trabajo Si tienen una buena racha Si le cae bien A alguien Pero multiplicación Para los hijos de Dios No es una opción Es la herencia De los hijos de Dios Dios nos puso En esta tierra Y nos dio dos Nos dio dos órdenes Fructifiquen Y multipliquen Esa es La base De nuestra herencia Mira como lo dice Deuteronomio 30 16 Pues Hoy Te ordeno No es una opción Hoy te ordeno Que ames al Señor Tu Dios ¿Cuántos aman a Dios? Que cumpla Sus mandamientos Y decretos Y ordenanzas Y que andes En sus caminos Si lo haces Vivirás Y Te multiplicarás Y el Señor Tu Dios Te bendecirá A ti Y también A la tierra Donde estás A punto de entrar Que vas A poseer Dios no solamente Te va a bendecir Y multiplicar A ti Va a bendecir Y multiplicar La tierra En donde estás Vas a multiplicar Tu casa Va a multiplicar Tu influencia Va a multiplicar Tu negocio Va a multiplicar Tu empresa Va a multiplicar Tus amigos Va a multiplicar Tus enemigos Ah es que eso No nos gusta Pero tienes que entender Que si Dios Te comienza a multiplicar Van a aparecer enemigos Que antes no aparecían Pero tienes que tener La certeza Y la confianza De que la victoria Ya la tenemos En el Señor ¿Cuánto dicen? Amén Y quiero hablar Por unos momentos De como Dios Multiplica Lo que Dios Pone en nuestras manos Si alguien Ha seguido La historia Y por así decirlo La biografía De nuestros pastores Hubo un antes Y un después Cuando Dios Le dio una palabra Y la palabra Fue en un momento De crisis Fue en un momento Donde estaba a punto De volverse A coronel Estaba recién Comenzando el ministerio Se había dividido La iglesia Había una crisis Muy grande En ese momento Él se sentía Totalmente frustrado Y llegó un momento Que le dijo Señor me voy a volver Me equivoqué En esto Quizás no soy Para el ministerio Y en ese momento De su mayor quebranto Dios le dio una palabra ¿Cuánto le dan gracias A Dios Que aún en nuestros Peores momentos Dios nos da la palabra Que necesitamos Para ponernos de pie Y para hacernos Ver un futuro Que todavía Nuestros ojos no ven ¿Sabe cuál fue la palabra? Bendeciré La obra De tus manos Esa fue la palabra En una crisis No le tenga miedo A las crisis No le tenga miedo A los problemas No le tenga miedo A los procesos Porque la única forma De Dios hacerte crecer Es a través De los procesos En medio De un proceso Dios le dio Una palabra A nuestro pastor Que cambió El destino De su vida De su ministerio Y hoy estamos Sentados En la promesa De esa palabra Que Dios ha multiplicado La obra De las manos De nuestro pastor Y hoy día Estamos viendo Todo lo que vemos Diga conmigo Multiplicación Le tengo una noticia Si usted está En esta iglesia Usted se va a multiplicar Si Dios te plantó En esta casa Tu vida se va a multiplicar Si Dios te plantó En esta iglesia No importa Que haya pasado antes Yo quiero profetizar Sobre tu vida Tu vida va a experimentar Multiplicación Como nunca antes La has experimentado ¿Cuánto dicen? Amén Lucas 5.4 Quiero hablarte De tres formas Como Dios multiplica Hay muchas cosas Que Dios multiplicó En la Biblia Pero hay cosas Que Dios ocupó A sus discípulos Especialmente a Pedro Para hacer multiplicar Lo que ponía En su mano Mira lo que dice Lucas 5.4 Cuando terminó De hablar Dijo a Simón Voga Mar adentro Y echad Vuestras redes Para pescar Respondiendo Simón Le dijo Maestro Toda la noche Hemos estado trabajando Y nada Hemos pescado Mas en tu palabra Echaré la red Y habiéndolo hecho Encerraron Gran cantidad De peces Y su red Se rompía Pedro era pescador Pedro sabía Donde pescar Nadie tenía Que enseñarle A Pedro Como pescar Nadie tiene Que enseñarte A ti Como hacer tu trabajo Porque tú Lo sabes hacer Y muchas veces Dios Nos lleva Un momento De escasez Aún en nuestro Trabajo Para enseñarnos Vamos a depender Completamente De Dios Pedro era Un experto Pescador Por eso Cuando le dijo Pedro Voga Mar adentro Él le dice Jesús Con todo respeto Tú eres carpintero No eres pescador Tú eres Alguien que se ha Preparado La palabra No me vengas A enseñar a mí Cómo pescar Un pez Porque yo he pescado Toda mi vida Y pesqué Y eché las redes Toda la noche Trabajé toda la noche Y no hay peces Pero Jesús Le dice algo Interesante Le dice Voga Mar adentro ¿Sabes lo que Significa Vogar Mar adentro? Es tirarte Al mar De espalda ¿Por qué Le dijo Voga Mar adentro? ¿Por qué No le dijo Entra en el mar Y anda Donde yo te Dijo? Porque si Pedro entraba Mirando en dirección Del mar Su experiencia De pescador Lo iba a llevar Al mismo lugar Donde no había Tenido resultado Pero le dice Voga Mar adentro Porque tus ojos Naturales No te dieron Resultado Date la vuelta Y deja que yo Te guíe Y deja que yo Te guíe Donde voy a darte El resultado Donde voy a darte La multiplicación Él era un pescador Toda la noche Había pescado Pero le dijo Voga Es como que Dios te dice Anda A ojos cerrados Y deja que yo Te guíe Y deja que yo Te muestre El camino Y deja que mi voz Te guíe Pasó algo Sobrenatural Dice Pedro dijo He pescado Toda la noche He trabajado Toda la noche Sé que no hay Peces en el mar Más en tu palabra Más En tu palabra Esta vez No lo voy a hacer En mis fuerzas Lo voy a hacer En la fuerza De la palabra De Dios Cuando las fuerzas Se te acaban Cuando has Intentado Toda la noche Y no has tenido Resultado Es el momento De dejarte Llevar Por el soplo De Dios Voga Amar adentro Señor Sé que no voy A hacer nada Pero me someto A tu palabra Hemos pescado Hemos trabajado Toda la noche Y no hemos pescado Nada más En tu palabra Diga conmigo Obediencia Dios no quiere Que trates De entender Lo que Él te está pidiendo Él quiere Que lo obedezcas Y cuando lo obedeces La multiplicación Ocurre Dice que pasó Algo sobrenatural Los peces Comenzaron A multiplicarse Y llenó Una red Y dice que era Tanto que la red Se rompía Quiero darle Un dato interesante La Biblia dice Que la red Una red Lo podemos ver Más adelante Una red Aguantaba 153 peces No más que eso La red Aguantaba ¿Cuánto? 153 Peces Mira Mira lo que dice La palabra de Dios Que cuando Tiró la red En su nombre La multiplicación Comenzó a ocurrir Para vivir Tiempo de multiplicación Tienes que hacerlo En el nombre de Jesús Hay poder En el nombre de Jesús Las cadenas Se rompen En el nombre de Jesús Lo que no parece posible Se hace posible En el nombre De Jesús Los científicos Dicen que Al día de hoy Hoy En el mar de Galilea Donde Pedro Tiró la red Existen 153 Tipos De peces ¿Cuánto Aguantaba la red? Hoy Existen 153 Peces Estilos De diferentes De peces Lo que Dios Le está diciendo A Pedro Te voy a dar Una muestra De que Mi multiplicación No tiene límite Yo vengo A predicarle A alguien Esta mañana Lo que Dios Va a hacer Con tu vida No tiene límite Lo que Dios Va a hacer Con tu vida No tiene límite Tú crees Que es una red Pero son 153 Tipos Cuando Dios Bendice Algo Lo multiplica Su máxima Expresión Gloria a Dios Alguien Diga Gloria a Dios Alguien Diga Me voy a Multiplicar Pastor Juan 21 11 Juan 21 11 La reina Valera Dice Subió Simón Pedro Y sacó La red A tierra La llenó De grandes Peces 153 Y aún Siendo tantos La red Diga conmigo No se rompió Dios te va a multiplicar Tanto Que vas a decir Pero como lo voy a hacer Dios te va a multiplicar Tanto Va a poner tantas cosas En tu mano Que vas a decir No tengo la fuerza No tengo la habilidad Eran peces grandes Eran 153 peces Pero la red No se rompía Tu carácter No se va a romper Tu familia No se va a romper Tu trabajo No se va a romper La multiplicación Hace que Dios Multiplique Y te dé la estructura Necesaria Para recibir Lo que estás Siendo multiplicado Esto es tremendo Entenderlo Porque Dios Ocupa una red Diga conmigo Una herramienta común Para hacer algo Sobrenatural Dios ocupa Una herramienta Común Para hacer algo Sobrenatural Pero no era Algo inusual Para Pedro Ver peces Multiplicarse En el mar ¿Dónde se multiplican Los peces? Se juntan los peces Y salen más peces ¿Sí o no? No vamos a hablar De biología hoy día Pero era algo normal Que los peces Multiplicaran Bajo el mar ¿Sí? Bajo el mar Pero Cuando Dios Quiere Subirte de nivel Disminuye Tu herramienta Para manifestar Un mayor poder Pastores Que yo estoy viviendo Multiplicación Puedes estar viviendo Multiplicación Pero el diseño De Dios Para tu vida Es una escalera Tu vida Tiene que ir Subiendo De nivel Y cuando Dios Te quiere subir De nivel Para multiplicarte Te baja la herramienta Disminuye La herramienta Por eso dijo Jesús Vamos a cambiarle El nivel a Pedro Y en el milagro De la multiplicación Dios multiplicó Los peces Fuera del agua ¿Es normal Que un pez Se multiplique Debajo del agua? Es normal Que sea Tan acelerado Como fue ese día No es normal Pero El poder De Dios Se manifiesta En tu vida Y en mi vida Cuando nuestra Herramienta Es menor Con una red Se multiplicaron 153 peces Con una cesta Con una canasta Dios multiplicó 5 mil peces La Biblia dice Que tomó Los panes Y los peces Partió el pan Pero no partió Los peces Entonces No está ahí Pero entre líneas Dice que los peces Se multiplicaron Si todos Se saciaron Significa Que por lo menos Todos se comieron Un pez Entonces Dios Con una cesta Con una red Multiplicó 5 mil 12 peces Porque dice Que después Sobró una cesta Para cada uno De los discípulos Con una red Diga conmigo Herramienta mayor Multiplicó 153 peces Diga conmigo Con una cesta Con una canasta Multiplicó 5 mil 12 peces Una herramienta Menor Pero una Multiplicación Mayor No depende De tu herramienta Que Dios te Multiplique No depende De la posición Que tienes En tu empresa Que Dios te Multiplique No depende De tus contactos Que Dios te Multiplique No depende De un golpe De suerte Que Dios te Multiplique Todo depende Que Dios Pone los ojos Sobre ti Y te enseña Que no importa Que herramienta Tengas en tu mano Tu vida Va a ser Multiplicada No importa Si en una temporada Tienes una red No importa Si en una temporada Tenemos una cesta No importa Si en una temporada No tenemos nada Dios multiplica A su pueblo ¿Alguien tiene Que emocionarse? Gloria a Dios Diga conmigo La red La cesta Pero hay un nivel mayor ¿Cuántos quieren Entrar a ese nivel mayor? Diga conmigo Herramienta Natural Poder Sobrenatural Dígale una vez más Herramienta Natural Poder Sobrenatural Dios ocupa Lo común y corriente Para glorificar Su poder ¿Cuál es la siguiente? El siguiente La siguiente nivel Una red 153 peces Una cesta 5000 peces Mateo 17 27 Reina Valera Contemporánea Dice así la palabra De Dios Sin embargo Para no Ofenderlos Ve al lago Echa el Anzuelo Y toma el primer Pez que saques Y al abrir la boca Hallarás una moneda Tómala Dásela a ellos Por ti Y por mí Diga conmigo Primer nivel La red Dios multiplica Los peces Debajo del agua Parece la canción Se parece a la canción Debajo del mar Pero Dios multiplica Los peces ¿Dónde? Normal El segundo nivel De multiplicación Es que Dios multiplica Los peces Donde los peces No se multiplican Dios multiplica Los peces Fuera del agua Con una herramienta Menor Pero con una expresión Del poder de Dios Mayor Ahora el tercer nivel No ocupó una red No ocupó una cesta Ocupó Un anzuelo Pedro Echa la red No entiendo Pero en tu nombre Señor Voy a echar la red Dios multiplicó La red Los discípulos Dele a ustedes De comer No entiendo Pero no sé Qué está haciendo Jesús Pero reparte esta cesta Algo va a pasar Dios multiplicó Los peces Fuera del agua Pero hay un nivel Que Dios Nos va a permitir llegar Que es el nivel De la obediencia Donde Dios Te pide a ti Que pagues Cosas por él Donde Dios Te pide a ti Te da el problema Y la solución En el mismo lugar Pedro Tira el anzuelo Saca el pez Y dentro del pez Va a haber El recurso Para que puedas pagar Lo que tienes que pagar Diga conmigo Diga conmigo Primer nivel La red Segundo nivel La sexta Tercer nivel El anzuelo Dios disminuye La herramienta Pero agranda Su poder ¿Por qué le dijo A Pedro? A Pedro Anda y paga Tu tributo Por ti y por mí ¿Por qué no le pagó El tributo A los demás? Había una discusión ¿Verdad? Que tenían que Los discípulos No estaban pagando Entonces Jesús dijo Al César lo que es Del César A Dios lo que es De Dios Pero ¿sabe qué? Para terminar La discusión Anda Saca La plata De la boca De un pez Paga El tuyo Y el mío ¿Por qué? Si eran Doce discípulos En ese tiempo Solamente Los mayores De veinte años Pagaban tributo Significa Que solamente Pedro Tenía más De veinte años O sea que Todos los demás Disípulos Tenían menos De veinte años ¿Me está mirando Con una cara? Dios Ocupó Jovencitos Para cambiar El mundo Dios Dios Ocupó Adolescentes Para cambiar El mundo Usted No puede Imaginarse El impacto Que puede Tener Esos Jóvenes Que están Allá Recibiendo Una palabra De Dios Siendo Transformado Por el Espíritu Santo Dios Lo va a hacer ¿Cuánto Dicen Amén Amén Diga conmigo Herramienta Menor Mayor Nivel Del poder De Dios No estoy Diciendo Escúcheme bien Porque en esto Quiero que me Entienda No estoy Diciendo Que un nivel Sea mejor Que el otro Son temporadas Y tenemos Que aprender A identificar En qué Temporada Estamos En qué Nivel Estamos Quizás Dios Necesita Quizás Nosotros Necesitamos Que Dios Me multiplique Una red Quizás Nosotros Necesitamos Y ya Tenemos La estructura Hecha Para Que Dios Multiplique Algo Sobrenatural De dos Peces Se transformen En cinco mil Pero quizás Dios Está introduciendo Algunos De ustedes Donde No necesitas Que Dios Multiplique Algo Sino Que Entiendes Que lo que Dios Ha puesto En tu mano Es Simplemente Para saciar La necesidad De Jesús Es Simplemente Para obedecer El mandato Que Dios Te está poniendo En tu vida En tu corazón Pedro Métete Al agua Ábrele La boca Al pez Y saca Una moneda Yo no sé Usted Pero hay Que tener Fe Para meterse Al mar Al lago Al agua Con un anzuelo Y saber Que dentro Del pez Va a estar La provisión Que necesitas ¿Es algo Lógico? ¿Es una locura? Le tengo Una noticia Si usted Está viviendo El reino De Dios Tiene que Estar Estar Un poquito Loco Para entender La fe Para entender Lo que Dios Va a hacer Con tu casa Con tu familia La fe No es razón La fe Es locura Para los que No entienden La La cruz De Cristo Diga conmigo Me voy a multiplicar No es una opción Para nosotros Tu vida Se va a multiplicar Tu familia Se va a multiplicar Tus finanzas Se van a multiplicar Tu influencia Se va a multiplicar Porque está Dentro de la esencia En la que tú eres Dios te hizo A su imagen Y a su semejanza Por eso Tenemos el poder De multiplicar Todo lo que Venga a nuestra mano La pregunta es ¿Qué tienes En tu mano Hoy? ¿Qué es lo que Está en tu mano Hoy? ¿Qué es lo que Dios te está Confiando hoy? Dios quiere Que se multiplique Hay dos cosas Que Dios Nos ayuda Para que nuestra Vida se multiplique Segunda de Corintios 9.10 Dice así La palabra De Dios Aquel que da Semilla ¿A quién? ¿A quién Dios Le da la semilla? Una vez más ¿A quién Dios Le da la semilla? El que siembra Siempre tendrá Semilla para sembrar El que entiende El poder De la siembra Siempre tendrá Algo que darle Al Señor Han habido temporadas En nuestra vida Que nos encantaría Darle a Dios Pero quizás No tienes Pero no se trata De tener Se trata de tener La revelación Del poder Que hay en una semilla Usted sabe Que la semilla Es tan poderosa Que si nosotros Tiramos un poquito De semilla aquí En algún momento Va a empezar A salir algo La semilla Es tan poderosa Yo no sé Cuánto hicieron eso En la escuela Que hacían el experimento De ponerle algodón La semilla Es tan poderosa Que le ponía algodón Un poquito de agua Y la comienza A crecer Por eso la Biblia dice Todo lo que el hombre Sembrare Cosechará No es una opción Es una ley espiritual Dios da semilla ¿A quién? ¿Y pan? ¿Al qué? ¿A cuánto le gusta Comer pan? Ah, hay algunos Que le gusta comer pan Proverá Los recursos De ustedes Y Los multiplicará Aumentándoles así Sus frutos De justicia Quizás hay personas Aquí que dicen Pastor yo necesito Entrar en ese nivel La mejor forma Para que Dios Multiplique Los recursos Que tienes Es a través De una semilla Dios da semilla Al que siembra Pan Al que come O sea Si no tenemos Semilla para sembrar No tendremos pan Para comer Pero Dios Le da semilla Al que ha entendido El poder De la siembra Dios multiplica La semilla Y la semilla Es la que nos provee El pan Nunca pierdas La oportunidad De sembrar Donde Dios está Nunca pierdas La oportunidad De sembrar Donde Dios está ¿Cuántos reconocen Que este lugar Es una buena tierra? Nunca pierdas La oportunidad De sembrar En una buena tierra Porque la Biblia dice Que donde sembramos Y hay buena tierra Eso tiene el poder De ser multiplicado Pero hay otra forma Que Dios multiplica Proverbios 9.11 Dice La sabiduría Multiplicará Tus días Y dará Más años A tu vida La semilla Multiplica tus recursos Tu dinero en el banco Es dinero Cuando lo traes al altar Se transforma En una semilla La semilla Es lo que Multiplica Nuestros recursos Lo que Dios Pone en nuestra mano Si lo sembramos Lo vamos a Cosechar Pero la sabiduría Es la que Multiplica Nuestros días Entonces No solamente Tengo que tener Semilla en la mano Tengo que tener Sabiduría En el corazón ¿De qué te sirve Que Dios Multiplique tus recursos Si no tienes días Para disfrutarlos? ¿De qué te sirve Tener días Para disfrutar Si no tienes Con qué disfrutarlos? Lo que Estoy tratando De poner en tu corazón Que la unción De multiplicación Que va a venir Sobre tu vida No solamente Es para multiplicar Tus recursos No solamente Es para multiplicar Tus graneros Es para multiplicar La sabiduría Que Dios Está poniendo En tu corazón Porque Dios No solamente Te va a dar Los recursos En tu mano Te va a dar Los años de vida Te va a dar La salud Para disfrutar Los recursos La Biblia dice Que toda buena dádiva Todo don perfecto Proviene de nuestro Padre celestial Y Dios Nos va a dar Este regalo Que multiplicará Nuestros recursos Y multiplicará Nuestros días Y nuestros años Para ver El cumplimiento De la promesa De Dios Donde quiera Que vayamos ¿Cuánto dicen? Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Hebreos 6.11 Aquí está Lo que le decía Antes Hebreos 6.11 Mire lo que dice Al multiplicarse Los creyentes Diga conmigo Rápidamente ¿Cuántos creen Que nos estamos Multiplicando Rápidamente? ¿Sabe por qué La iglesia Se está multiplicando? Porque usted Se está multiplicando Estoy seguro Que usted venía Solo a la iglesia Y hoy día Toda su familia Está viniendo Estoy seguro Que usted venía Solo a la iglesia Y hoy día Un compañero de trabajo ¿Qué te están haciendo Ahí en ese lugar? Ven a ver Ven a vivirlo Mire lo que dice Al multiplicarse Los creyentes Rápidamente Hubo muestras De Descontento Los creyentes Que hablaban en griego Se quejaban De los que hablaban En hebreo Diciendo que Sus viudas Eran discriminadas En la distribución Diaria De los alimentos Cuando tu vida Se multiplique No pretendas Que todo se alegre Cuando tu vida Se multiplique Porque se va A multiplicar No pretendas Que todos Se alegren Contigo Hay cosas Hay cosas Que Dios Está haciendo En tu vida Que no puedes Contarle A todo el mundo Hay cosas Que Dios Está haciendo En tu familia Que tienen Que quedarse En el núcleo Familiar Hay proyectos Que Dios Te está permitiendo Poner en tu mano Que van a salir A la luz No cuando tu quieras Cuando Dios Quiera Porque cuando Te multiplicas Los enemigos También se van A multiplicar Porque cuando Dios te bendice El enemigo Va a querer Hacer todo Lo posible Para detenerte Mientras Los creyentes Crecían Rápidamente Y le estoy Hablando Para personas Que han estado Experimentando Crecimiento Rápidamente Exponencialmente No pretendas Que todos Te celebren No pretendas Que todos Te miren Como te miraban Antes No pretendas Que quizás Todos los amigos Que tenían Hoy día Quizás te miran De la misma forma Porque cuando Dios bendice A alguien Hay dos Reacciones O se alegran Contigo O te critican O se alegran Contigo O te envidian O eres De inspiración Para alguien O te conviertes En el blanco De destrucción De alguien Como crecía Rápidamente La iglesia Comenzó A ver Descontentos Y no todos Estuvieron Estuvieron De acuerdo Nosotros Somos muy Conscientes De que cuando La iglesia Crece No a todos Le gusta Estoy seguro Que a algunos Le encantaría Que siguiéramos En la sinagoga Porque me quedaba Una pura micro Para llegar Porque me podía Ir caminando Al centro Pero segundo Que a algunos Le No Ahí en San Joaquín Aquí no vamos A quedar No Estaba el metro Cerca Pero cuando Hay una Multiplicación Rápida No podemos Pretender Que todo El mundo Esté contento Pero no Porque haya Descontento Vamos a Frenar El crecimiento Tenemos Que entender Que lo que Dios Va a hacer Con tu vida Es mucho más Grande que el Descontento De alguien Tenemos Que entender Que lo que Dios Va a hacer Con tu vida Es mucho más Grande que la Desilusión Que tuviste Con alguien Lo que Dios Va a hacer Y la multiplicación Que Dios Te va a dar Va a valer Mucho más La pena Que el proceso En el que Estás viviendo Hoy día Esta semana Se me viralizó Un video Primera vez Que se me viralizaba Un video Yo estaba Súper contento Empiezo A escuchar Los comentarios Todos malos Por eso Se viralizó Porque eran Puros comentarios Malos Me mandaban A estudiar La Biblia Me mandaban A decir Que era un hereje Me mandaban A decir Que me fuera Al infierno Yo los bendecía Me costó Pero los bendecía Entonces cuando Comencé a leer Los textos Como que me iba Chicando Me iba dando La chiripiorca Como el chavo Pero después vi Que aunque Que aunque no Le gustó Lo escucharon Aunque no Le gustó La semilla Fue plantada En su corazón Que en algún Momento Va a dar El resultado Y cuando Lleguen a la iglesia Los voy a recibir Con los brazos Con los brazos Abiertos No me puede Amargar Un mal comentario Con el fruto De que 700 mil personas Vieron el video Usted sabe Que 700 mil Personas Vieron un video Significa que 700 mil Personas Potencialmente Podrían entregarle Su vida A Cristo Yo me acuerdo De cuando Comencé A predicar En la sinagoga Había un hermano Que la primera vez Que yo prediqué Me miró Se paró Y se fue Dios te bendiga Le dije Y siempre Que me tocaba Predicar O cantar Él se ponía así A ver Que me va a decir Este cabrito En un momento Como que Lo tomé personal Y me puse Una meta Y dije Cuando yo haga Adorar a ese Hijo de Dios Cuando lo vea Postrado En el altar Un día ¿Sabe lo que pasó? Nunca pasó Porque Dios me dijo Te estás enfocando En una persona Que no te está Recibiendo el mensaje Y estás dejando De lado A todas las demás Personas Que si te están Recibiendo el mensaje Yo literalmente A veces Predicaba Mirándolo Pero me acuerdo Que un día Lo estaba mirando En su Descontento Y veo A la persona Que está al lado Tocada Por el Espíritu Santo Y Dios me dice ¿En quién Te vas a enfocar? Esa persona No la mandé yo Por eso No te recibe Le digo Delante de Dios Después de ese día Nunca más Volvió a ver A ese hermano Espero que haya Entregado su vida A Cristo Pero cuando Dios Comienza a multiplicarte No pretendas Que todos Se rían contigo No pretendas Que todo Te golpeen La espalda Va a haber Descontento Pero un descontento No puede parar La unción De multiplicación Que Dios Va a comenzar A derramar Sobre tu vida Sobre tu casa Sobre tu familia Si usted lo cree Celebre al Señor Celebre al Señor Sube al equipo Por favor Éxodo 1.12 Con esto voy a terminar Éxodo 1.12 Mira lo que dice La palabra de Dios Sin embargo Cuanto más Los oprimían Más Se multiplicaba Sin embargo Cuanto más Los oprimían Más Se multiplicaban Y se esparcían Tanto más Se alarmaban Los egipcios ¿Cuántos quieren Que tu vida Se multiplique? Tienes que estar Dispuesto a vivir El descontento De algunos Tienes que estar Dispuesto a vivir Que algunos Algunos te rechacen Y tienes que estar Dispuesto a vivir Que te opriman Porque la opresión No es más Que una herramienta De Dios Para multiplicarte Pero pastor ¿Por qué ¿Por qué no puede ser Más fácil? Me encantaría Que fuera más fácil Pero cada vez Que te oprimen Dios te multiplica Mientras más Mientras más Mientras más Mientras más oprimían Al pueblo de Dios Más se multiplicaban No es que la pega Sabe que yo soy cristiano Por eso se aprovechan De mí Mientras más Te opriman Más tu vida Se va a multiplicar Mientras más puertas Se cierren Más puertas Dios te va a abrir Mientras más No recibas De los hombres Más sí vas a recibir De Dios Mientras más opresión Hagan sobre tu vida Más la unción De Dios Se va a multiplicar Sobre tu corazón Sobre tu vida Mi hermano Mi hermana Hemos sido diseñados Para que todo lo que Venga a nuestra mano Se multiplique Todo lo que venga A nuestra familia Se multiplique Todo lo que toque Mi empresa Se multiplique Todo lo que toque Mi negocio Se multiplique Todo lo que se conecte Conmigo Se multiplique Porque la bendición Del Dios de Abraham De Isaac y de Jacob Está sobre mi vida No es contactos No es administración No son las buenas Cosas que hemos hecho Es la bendición De Dios Sobre nuestra vida Que comienza A multiplicarnos Y la gente No se va a decir Por qué se está multiplicando Este Si lo estoy oprimiendo Si le estoy quitando Más contratos Mientras más te opriman Más te vas a multiplicar Mientras más te opriman Más se van a multiplicar Yo vengo a profetizar En esta mañana Que Dios va a comenzar A abrirte los cielos Que Dios va a comenzar A derramar una unción Fresca sobre tu cabeza Una unción de multiplicación Una unción de multiplicación Prepárate para que los miles Se conviertan en diez miles Prepárate para que Hoy día es pequeño Comienza a ver la multiplicación La gracia de Dios Sobre tu vida Iglesia de Dios Mientras más te opriman Oh Más nos vamos a multiplicar Alguien tiene que celebrar A Dios Alguien tiene que tomar Esa palabra Alguien tiene que declarar Y decir Oh Yo siento la unción De Dios En esta mañana Una unción De multiplicación Aleluya Aleluya Gloria a Dios No permitas Que los que te están deteniendo No permitas Que esa opresión Haga detener La multiplicación Es parte del negocio Es parte de servir a Dios No podemos pretender Ser alabados En un mundo Donde nuestro Padre Fue crucificado Así crecemos Así crecemos En la opresión Crecemos En los procesos Crecemos Tenemos que ver Lo que Dios quiere hacer En el proceso Déjate de preguntar El por qué Y comienza a decir Señor Para qué me estás enviando Este proceso Sería terrible Salir del proceso Sin entender El por qué Dios te metió En ese proceso Prepárate para que Dios Te cambie de nivel Prepárate para que Dios Cambie tus redes Por una cesta Prepárate para que Dios Cambie tu cesta Por un anzuelo Pastor Que me estás diciendo Que quizás Mi herramienta Se va a disminuir Quizás tu herramienta Se va a disminuir Pero el poder Del Espíritu Santo Se va a aumentar En tu vida La unción De la multiplicación Va a comenzar A aumentarse En tu vida Tan fuerte Que la gente Va a decir Yo quiero estar En ese negocio Yo quiero estar En lo que tú Estás haciendo Porque todo lo que Toca tu mano Se está multiplicando Eso fue lo que Faraón vio En la vida de José Yo te quiero a mi lado Porque todo lo que haces Tiene resultado Yo te quiero a mi lado Porque todo lo que toca Se multiplica La unción Que estaba sobre José Es la misma unción Que está sobre nosotros En esta mañana Y yo profetizo En el nombre de Jesús Que gente Te va a decir Yo quiero estar En el negocio Yo quiero ser parte De eso Si tú estás Yo quiero ser parte No me importa Si es un bueno O mal negocio Pero yo veo Algo diferente en ti Yo sé que algo más Va a pasar contigo Por eso yo quiero Ser parte del negocio ¿Cuánto necesitas? ¿Cuánto necesitas Para invertir? ¿Qué es lo que quieres hacer? Porque yo veo Algo diferente en ti Saben lo que ven No es tu habilidad No es tu inteligencia Es la unción De multiplicación Que está sobre tu vida Es la unción De multiplicación Que cuando todo escasea Nosotros comenzamos A ser multiplicados En medio de la opresión Dios te va a multiplicar Si alguien lo cree Levanta sus manos Al cielo Y adore al Señor Adórale Adórale Tuvo que haber Un acto de fe Pedro Echa las redes Discípulos Repartan el pan Pedro Tira el anzuelo No importa en qué nivel Estás hoy día Dios quiere ver tu fe En esta mañana Y vamos a seguir Adorando al Señor Y yo quiero Que todos los que sienten Hacer un acto de fe Hoy día Vengan aquí al frente Corriendo Yo quiero orar por usted Y pedir al Señor Que la unción De multiplicación Que está sobre esta casa Comience a descender Sobre tu vida La palabra de Dios Dice que la unción Comienza a ser rociada Sobre la cabeza Baja sobre la barba Y comienza a rociar A todo el cuerpo Lo que Dios está haciendo Con nuestro pastor Lo que Dios está haciendo Con nuestra iglesia Es lo que tiene que usted Comenzar a ver Las conquistas Que la iglesia está teniendo Son las conquistas Que usted tiene que Comenzar a vivir La multiplicación Que la iglesia está viviendo Es la multiplicación Que usted tiene que Comenzar a vivir A partir de esta noche A partir de esta mañana Lo que nosotros estamos viviendo Lo que la casa está viviendo Por eso la unción Comienza sobre la cabeza Y comienza a bajar Sobre la barba Y comienza a llegar A todo el cuerpo Si usted está siendo Conectado con esta casa La unción de Dios Te va a llegar La unción de multiplicación Te va a tocar La unción de multiplicación Te va a conectar Por eso Dios Te conecta con un hombre De Dios Para que reciba La unción Del Santo de Israel Así que levanta Tus manos al cielo Y dile Dios Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy No importa en qué nivel está Yo quiero orar En esta mañana Para que Dios Multiplique Lo que está en tu mano Para que la unción De multiplicación Que está sobre esta casa Comience a rociarte a ti Que el aceite Que está rociando Sobre esta casa Comience A ser Llenado en tu vida No hay límites Para lo que Dios Puede hacer No hay límites Para un hombre Y una mujer Que le crea al Señor No hay límites No límites a Dios Dios no multiplicó 153 peces Multiplicó 153 Especies de peces No hay límites Para lo que Dios Puede hacer Con alguien que le cree Con alguien que le cree A ciegas Algunos de ustedes Van a tener que Bogarmar adentro Algunos de ustedes Van a tener que Volver a tirar la red Algunos van a tener Que decir Pero pastor Si no hay trabajo La gente no está comprando La gente no está diciendo Más en tu nombre Echaré la red Más en tu nombre Por el poder de la palabra Por el poder de la palabra Aunque te cerraron Esa puerta Dios te la abre En el nombre de Jesús Por el poder de la palabra Aunque no vean resultados Van a comenzar A ver resultados Por el poder de la palabra La persona que te estaba Haciendo la guerra En la empresa Quizás va a salir Porque por el poder De la palabra Dios hace todo Si tenemos una palabra Lo tenemos todo Oh en el nombre de Jesús Yo oro por tu iglesia Señor en esta mañana Y oro que una unción Fresca Comience a llenarlos Que una unción fresca Comience a descender Ahora en el nombre Poderoso de Jesús Oro para que la unción De multiplicación Venga a tocarlos ahora Oro Señor Para que lo que tú Le has dado A nuestros pastores Comience a bajar Sobre la barba Comience a bajar Sobre el cuerpo Y comience a rociarnos A todos Las victorias Que tú le estás dando A la iglesia Son las victorias Que tú nos darás A nosotros La multiplicación Que tú le estás dando A la iglesia Son las multiplicaciones Que tú le estás dando A tu iglesia En el nombre poderoso De Jesús Oh en el nombre Poderoso de Jesús Oh yo reprendo Toda obra del diablo Que quería limitarte Reprendo toda obra Del diablo Me paro en el nombre De Jesús Como el nombre de Dios Sobre tu vida Y declaro que todo Lo que estaba impidiendo El fluir Se va ahora En el nombre de Jesús Todo espíritu de esterilidad Se rompe ahora En el nombre de Jesús Y eres libre Para recibir Una unción De multiplicación Todo lo que toque Tu mano Se va a multiplicar Voy a bendecir La obra La obra De tus manos Voy a bendecir La obra De tus manos Oh Señor Comienza a rociar Aceite fresco Aceite fresco Aceite fresco Aceite fresco En el nombre poderoso De Cristo Jesús Declaramos Una unción De multiplicación Oh Declaramos Que tú nos subes De nivel En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Oh Señor Llénanos Yo te pido Señor Que venga un toque De tu Espíritu Santo Como nunca antes Sobre la iglesia A sellar A sellar A sellar Este tiempo A sellar Este tiempo En el nombre de Jesús Levanta tus manos Al cielo Toda la iglesia Recibe de Dios Recibe de Dios Dios va a comenzar A llenarte ahora Dios va a comenzar A sanarte ahora Si usted necesita Un milagro de sanidad Recibalo en el nombre De Jesús Si usted necesita Un milagro de restauración Recibalo en el nombre De Jesús Dios te está restaurando En esta mañana Dios está llenando Tu copa en esta mañana Oh veo como Dios Se está llenando copas Veo como Dios Se está llenando vidas Veo como Dios Se está llenándote Una vez más De gozo De fe De esperanza Dios te está renovando El ánimo en esta mañana Dios te está dando Nuevas fuerzas en esta mañana Oh la unción Pudre los yugos Y quita la carga La carga se rompe Ahora en el nombre De Jesús Y Dios te trajo En esta mañana A ser lleno De su Espíritu Santo Recibe el Espíritu Santo Recibe una nueva gracia Recibe una nueva unción En el nombre poderoso De Jesús Oh toca los Espíritus Santo Toca los Espíritus Santo Algo nuevo Algo nuevo Oh Llenan nuestras copas Señor Asumimos el desafío De la multiplicación En el nombre de Jesús Oh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!